¡Bienvenidos a Cat Juguetes! ¡Miau! ¿Van a querer algo más? De momento no, gracias. Está bien. ¿Qué, Emily? ¿Estás contenta de ir de vacaciones en un crucero? Sí, no me puedo creer que voy a pasar una semana en un barco tan grande. ¿Verdad, Julie? ¿Que nos lo vamos a pasar genial? Emily, ¿quieres que vayamos al mirador a ver si vemos llegar al crucero? ¡Claro que sí, papi! ¡Qué buena idea! Mira, ¿ves ese trozo de tierra que hay ahí a lo lejos? A ver... ¡Sí, ya la veo! Pues esa es la isla donde fuimos de vacaciones el año pasado. ¡Vaya! ¡Pues desde aquí se ve más pequeñita! ¡Mira, papi! ¡Creo que ese barco tan grande es nuestro crucero! ¡Hermanita! ¡Que ya está aquí nuestro barco! John, será mejor que vayamos rápido hacia la zona de embarque. ¡Sí, vamos! ¡Eh, chicas! ¡Yo me voy a ir adelantando! Bienvenidos a Panamancruis. ¿Me pueden decir el nombre con el que tienen la reserva? Sí, claro. Está a nombre de la familia Playmobil. A ver que compruebo los datos. Sí, aquí. Tienen el camarote Royal Suite número 5. Por favor, dejen aquí sus maletas y ya podrán subir. ¡Que disfruten de sus vacaciones! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Oh, gracias! Ahora mismo un miembro de nuestra tripulación les acompañará su camarote. ¡Que tengan una buena travesía! Pues aquí tienen la llave. Recuerden que con su reserva tienen incluidas todas las bebidas y snacks que deseen. ¡Qué guay, Julito! Y yo dormiremos juntas. Mira, Helen. Si hasta nos han puesto bebida fresca de bienvenida. ¡Vaya lujo! ¡Hey! Aquí tienes su batido de fresa y su zumo tropical. ¡Oh, muchísimas gracias! ¡Vamos, Juli! ¡Qué guay! ¡Muy bien, pequeñas! ¡Papi, seguir mirándonos que ahora volvemos a tirarnos por el tobogán! ¡Pero, Juli, con lo pequeñita que eres y lo bien que te tiras por el tobogán! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, papi, ¿qué esperabas? ¡Si le están soñando a toda una profesional como yo! ¡Ay, qué bien que se lo están pasando! ¿A qué ojo dices que es la visita a la ciudad? A las cuatro de la tarde tenemos que estar preparados en cubierta. ¡Oh, no! Se me había olvidado ir a apuntarnos a las excursiones. John, cariño, quédate con las niñas, que yo voy a informarme de las excursiones que hay. A ver si reservo alguna. No, tranquila, si de aquí no me voy a mover. Parece que en vez de niñas hayamos tenido pececillos. Hola, señora, ¿en qué puedo ayudarle? Ay, hola, quisiera saber qué excursiones tienen. Sí, claro, mire, en este estante de aquí tenemos todos los folletos. A ver, submarinismo no, pasé una avioneta tampoco. ¿Busca algo en concreto? Sí, bueno, me gustaría algo familiar, ya que tengo dos niñas pequeñas. Pues una excursión que a los niños les encanta es la de navegar con un catamarán mientras observan el fondo del mar. ¡Oh, vaya! Eso sería genial. A ver, déjame mirar si aún queda algún catamarán libre. Pues sí, ha tenido suerte porque es el último. ¿Y a qué hora es la excursión? Tienen que estar en cubierta a las cinco y media. No se olviden de llevarse el bañador por si les apetece darse un chapuzón. Oh, vale. Muchísimas gracias. Lo tendré en cuenta. En breves minutos atrocaremos en el puerto de la preciosa isla de Hawa Kiki. Si van a la visita guiada por la ciudad, tienen que seguir a la señorita del paraguas. Oh, no. Nosotros vamos a hacer un paseo en catamarán. Oh, pues en este caso deben dirigirse hacia el otro lado del muelle. ¡Vaya! ¿Esto es el catamarán con el que vamos a navegar? Sí, eso parece. ¡Hola! Buenas tardes, señor. ¡Hola, buenas! ¿Son ustedes la familia Playmobil? Sí, somos nosotros. ¡Perfecto! Pues ya pueden subir. ¡Ah, y por cierto, las niñas deben ponerse un chaleco salvavidas! ¿Están preparados? ¡Sí! Pues venga, nos vamos. ¡Bien! Ya hemos llegado a una de las zonas con más corales de toda la costa de Hawa Kiki. ¡Hala! ¡Pero qué bonito es el fondo del mar! Mira, ¿has visto cuántos peces tropicales hay? ¡Sí! Me recuerda cuando fuimos al acuario. ¿Qué, Yuli? ¿Te lo estás pasando bien? ¡Ja, ja, ja! Además de peces, en estas aguas también hay muchos delfines. ¿En serio? ¿Y puedo bañarme con ellos? Sí, claro. Son muy pacíficos. ¡Ay, niños! ¡Mirad qué delfines tan bonitos! ¡Hola, delfines! Yo soy Emily y esta es mi hermana pequeña, Yuli. ¿Queréis que nos bañemos con vosotros? Es un idioma delfín. Me parece que es un sí. ¡Venga, papis! Bañaros también vosotros, que es muy divertido. ¿Verdad, Yuli? ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Vaya! ¡Yuli ha dicho su primera palabra! ¡Delfín! ¡Eso es, Yuli! ¡Muy bien! ¡Adiós, delfines! ¡Os echaremos de menos! ¿Qué? ¿Han pasado una tarde divertida? Oh, sí. La verdad es que ha valido muchísimo la pena la excursión. Las niñas se lo han pasado genial. Pues la diversión aún no ha acabado, porque esta noche es la fiesta de gala del Capitán. Les esperamos a las 10 de cubierta. ¡No se la pierdan! ¡Claro! ¡Ahí estaremos! ¡Démosle un fuerte aplauso a nuestro Capitán! Espero que todos ustedes estén pasando una de las mejores vacaciones de su vida. Muchas gracias por confiar en Panamacruis y que empiece la fiesta. ¡Adiós! 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 ¡Ay, cariño! Creo que estas son una de las mejores vacaciones que he tenido nunca. Sí, yo también. Y además, es la primera que pasamos con nuestra pequeña Yuli. ¡Ay, sí! Mira cómo se divierten nuestros peques. ¡Bien! 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 Si quieres ser un catfan, suscríbete al canal. Solo tienes que darle al botón rojo que puede suscribirse en el canal Cat Juguetes. Así de fácil y gratis. Y si te ha gustado el video, dale al like. Nos vemos en el próximo video, catfans. ¡Hey, catfans! ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Yuli? ¡Espero vuestras respuestas! Papi, ¿podemos ir ya a ver el espectáculo de las focas? Pone que empieza dentro de 10 minutos, así que para hacer tiempo podemos mirar cómo nadan por debajo del agua. ¡Genial! Ay, mira, pero si es un bebé foca. Es tan bonito que me dan ganas de achucharla. Me encantaría tenerla como mascota. Bueno, creo que sería más práctico adoptar un perro. Pues ya sabes, papi, te tomo la palabra. ¡Hola, foquita bonita! ¡Bienvenidos al fantástico y divertido mundo de las focas! ¿Queréis ver cómo juegan? ¡Sí! Pues vamos a empezar por el salto del aro. ¡Vamos, Lina, salta! ¡Lo has hecho muy bien, Lina! ¡Aquí tienes tu pescado! Ahora vamos a lanzarles una pelota. ¡Vama, Lina, cógela! ¡Muy bien! Ahora es el turno de Lucy, la más perezosa de nuestras focas. ¡Vamos, Lucy! ¿Estás preparada? ¡Cógela! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bravo, foquitas! ¡Lo habéis hecho genial! ¿Qué, Emily? ¿Te han gustado las focas? Que si me han gustado, he alucinado. No sabía que les gustara tanto jugar. Me recuerdan a mí a mis amigas en el recreo. Pues mira, a mi Lucy me ha recordado a ti por las mañanas, siempre tan perezosa. Sí, claro. Tu mami siempre tan graciosa. Venga, va, vamos, que aún tenemos mucho por ver. ¡Hola! ¡Qué glotones! Pedaje pescado se comen los pingüinos con lo pequeñitos que son. ¡Ja, ja! ¡Bien hecha, pequeñín! ¡Ay, yo tengo tanta calor que también me daría un baño fresquito! Ahora vamos a ir a los acuarios de interior. Ya verás cómo allí se está más a gusto. ¡Bienvenidos a las profundidades del acuario! Tenemos dos actividades que pueden interesarles. La primera es una actividad llamada el reino de los mares, en la que tanto niños como adultos disfrutarán de una inmersión en la piscina de peces tropicales con un traca de princesa sirena. Y la segunda, solo dirigida para los más mayores y atrevidos, es la de bañarse con tiburones. ¡Mami, yo quiero ser una princesa sirena como la de él! ¡El princesa dice y favorita! Pues yo también me apunto, que me apetece muchísimo bañarme con los peces, además de ser una reina, claro. ¡Mami, tú sí que molas! ¿Y usted, caballero, quiere ser el rey de los mares o tal vez bañarse con los tiburones? ¡Oh, no, no, no! Ninguna de las dos. Yo desde fuera estoy mejor. Pues entonces serán tres entradas. Una simple y dos con la actividad del reino de los mares para Emily y su mamá Helen. ¡Perfecto! Pues serán 80 euros. ¡Que se lo pasé muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonito es el fondo del mar! ¡Hola, pequeña! Tú debes de ser Emily, ¿verdad? Así es. Tu mamá y tú habéis decidido convertiros en sirenas. ¿Estás preparada? ¡Por supuesto! ¡Lo estoy deseando! Pues vamos a irme, no hay tiempo que perder. Bueno, chicas, yo os espero aquí. Con este traje especial podréis nadar con muchísima más facilidad. Además, no es necesario llevar bombona de oxígeno. Eh, una pregunta. Los peces son todos inofensivos, ¿no? Sí, sí. Pueden estar tranquilas y jugar con ellos, que no hay ningún peligro. ¡Pues venga! ¡Vamos al agua! ¡Hola, papi! ¡Oh, pero si sois las sirenas más bonitas que he visto nunca! Bueno, en realidad nunca he visto ninguna. ¡Oh! ¡Qué colores más bonitos tienen los peces! ¡Hala! Yo también quiero ser una sirena. ¡Vamos a decírselo a nuestros papis! ¡Sí, vamos! ¿Qué? ¿Os la habéis pasado bien, eh? ¡Ha sido una autentita pasada! Había un montón de peces de colores, corales, caballitos de mar... ¡Ay, cómo me gustaría poder ser siempre una sirena! ¡Pues venga, sirenita! ¡Vamos a ver qué más hay por el acuario! ¡Mira, Emily, lo que viene por ahí! ¡Wala! ¡Un tiburón! ¡Cuántos dientes tiene! ¡Ah! ¡Esto es muy gracioso! ¡Ay, pues me gustan más cuando son así de pequeñitos! ¡Oh, vaya cabeza más extraña! ¡Pues por eso le llaman el tiburón martillo! ¡Vaya! ¡Jamás había visto una ballena tan de cerca! ¡No es una ballena! ¡Es una orca! ¿Una orca? ¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Ay, estrellas de mar! ¡Qué chulas que son! No solo son chulas, sino uno de los ejemplares más fascinantes de todo el acuario. ¿En serio? Sí, sí, porque si pierden una de sus patas les vuelve a crecer de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Como si fuera magia? Podremos decir que sí, algo parecido a la magia. ¿Has visto qué grandes son estos cangrejos? ¡Mira! ¡Este rojo es como el Sebastián de la Sirenita! ¡Hola! ¿Qué vais a querer? ¡Ay, quiero un muñequito de peluche! ¡Pero estoy dudando entre el flounders o una foquita! ¡A ver, Emily! ¡Piensa! ¿Cuál ha sido el animal que más te ha gustado de todo el acuario? ¡Mmm! ¡Las focas! ¡Pues parece que ya lo has decidido! ¿Y qué calor prefieres? ¡Mmm! ¡Voy a querer la negra! ¡Como las que jugaban en el agua! ¿Algo más? ¡Oh, no, no! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Cuídala mucho, eh! ¡Ay, sí! ¡Dormiré abrazada a ella todas las noches! Si quieres ser un cat fan, suscríbete al canal Solo tienes que darle al botón rojo que puede suscribirse del canal Cat Juguetes Así de fácil y gratis Y si te ha gustado el video, dale al like ¡Nos vemos en el próximo video, cat fans! ¡Suscríbete al canal!